cuál es el bloque el escalón con mejor banda hay algunas unos signos unos del bloque naval que me encantan vamos a relacionar hoy al bloque naval chicos decirme quién tiene mejor banda yo creo que la naval está ahí ahí me gusta mucho ahora diré cuál me gusta tanto que himno que música me gusta mucho sin más de la acción ya sabéis muchas gracias por el apoyo suscribiros dejar like igualmente tuvo errores la palabra militar pero por supuesto no eran errores de los militares fue errores que por lo que por lo que veo otra gente se ha dado cuenta suscriptores youtubers y tal de repente hablo de yo del tema y todo el mundo habla veo que no sólo yo me da cuenta así que me alegro que se diga y bien alto compartir conmigo porque que no vuelva a repetirse en el momento que cantan sea los boinas negras sean quien sea en el momento que cantan un himno se ponen a hablar un periodista o los dos a la vez que tiene sentido espero que no vuelva a ocurrir yo no soy nadie yo soy un don nadie pero joder yo creo que si todos alzamos la voz todos youtubers que muchos youtubers sé que me ven incluso muchos youtubers más grandes que yo me ven y youtube más pequeños hacemos la voz que no se vuelva a repetir el error de hablar mientras hay un himno cantando jamás sin más dilación vamos a ver hoy el bloque naval si es que tiene la mejor banda del ejército o sea de las fuerzas armadas yo es que me confunde el ejército en globo a todas las fuerzas armadas pero bueno al bloque naval vamos a darle con las bandas de guerra y de músicos inicia su presentación en la gran parada militar 2024 en homenaje a las glorias del ejército la escuela naval arturo prada y 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 con una mentalidad que les permite ser flexibles a los cambios y desafíos del presente al tiempo que los dota de sólidos principios y valores inspirados en las tradiciones que han hecho de la armada una institución al servicio de los intereses superiores del estado y de todos los chilenos вас y y y ¡Gracias! La Escuela Naval Arturo Prat forma a los futuros oficiales de la Armada de Chile con la finalidad de entregar líderes con carácter capaces de enfrentar situaciones extremas durante tiempos de conflicto y cualquier otro desafío en periodos de paz, siendo reconocida en el ámbito nacional e internacional por sus altos estándares de excelencia que sustenta su proyecto educativo. Hoy, la Escuela Naval entrega a sus 393 alumnos una educación basada en lo valórico, académico, cultural, deportivo, profesional y naval, asegurando que sus cadetes, futuros oficiales, sean capaces de conducir a sus subalternos con una fuerte cohesión y liderazgo para enfrentar con éxito cualquier situación o desafío posterior. Los cadetes cumplen distintos periodos de entrenamiento en buques de guerra y en otras unidades, como lo son la Infantería de Marina, Abastecimiento y de Litoral, que nos ayuda a fortalecer su vocación de servicio a la patria y a nuestros compatriotas. ¡Gracias! Este es el momento. ¡Cómo me gusta, amigos! ¡Cómo me gusta! La Escuela Naval Arturo Prat, al mando de su director, el capitán de navío Gonzalo Tapen de la Carrera, seguido de su plana mayor. La Escuela Naval Forma en sus aulas a profesionales de excelencia, oficiales de marina capaces de sobreponerse a la fatiga y los peligros que impone el mar o cualquier medio en el que opere, combinar tecnologías de última generación y conducir los destinos de la Armada del Futuro. El plan de estudios comprende una duración de cuatro años en que se desarrolla un proceso secuencial adaptado a las necesidades de formación profesional, egresando del plantel con el título profesional de oficial de marina, con un perfil orientado a desarrollar las capacidades de ser un líder potenciador del valioso capital humano de la Armada, operador de sistemas navales y marítimos y administrador de recursos financieros y materiales. La Escuela Naval actualmente se encuentra acreditada por seis años. Esta certificación fue entregada por la Comisión Nacional de Acreditación y constituye el reconocimiento a la excelencia de los procesos que se conducen al interior del plantel. La Escuela Naval actualmente se encuentra acreditada por seis años. La Escuela Naval actualmente se encuentra acreditada por seis años. La Escuela Naval actualmente se encuentra acreditada por seis años. La Escuela Naval actualmente se encuentra acreditada por seis años. La Escuela Naval actualmente se encuentra acreditada por seis años. La Escuela Naval actualmente se encuentra acreditada por seis años. La Escuela Naval actualmente se encuentra acreditada por seis años. La Escuela Naval actualmente se encuentra acreditada por seis años. La Escuela Naval actualmente se encuentra acreditada por seis años. ¡Gracias! Con el desencajonamiento de la banda de guerra y la banda de músicos finaliza la presentación de la Escuela Naval Arturo Prat en la Gran Parada Militar 2024 en honor a las glorias del Ejército Inicia su presentación en la Gran Parada Militar año 2024 en homenaje a las glorias del Ejército de Escalón Naval con la banda de guerra de la Academia Politécnica Naval ¡Un año más aquí con vosotros! ¡Un año más aquí! ¡Y aquí nos vibráis! ¡Vamos! ¡Un año más aquí! 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 ¡ este momento vamos a repetirlo una vez más por si acaso a lo mejor soy yo el culpable vale y y y y y y y y y La Academia Politécnica Naval es un establecimiento de educación Una pregunta porque es algo que yo me molestó pero no dije nada porque es muy pequeño es, ¿esta mujer quién es? O sea, porque un traje naranja es como un punto amarillo en un bosque verde o sea, en un punto negro destacó demasiado o sea, yo creo que ese traje naranja lleno de uniformes negros, blancos claritos, naranja es como destacó demasiado no lo vi elegante no lo vi ¿cómo decirlo? no lo vi bien para ese momento no sé como demasiado destacar no sé si la mujer de Boric una ministra una jefe de algo pero destacar tanto pero destacar tanto y sus más de 4.500 y sus más de 4.500 alumnos actualmente se capacitan en distintas áreas de extensión contribuyendo en la formación de profesionales motivados inspirados en los valores institucionales de patriarquismo honor lealtad deber integridad y valentía manteniendo un grupo humano altamente cohesionado y capaz de enfrentar cualquier amenaza desafío y 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 ¡Gracias! Si no queréis a chile fuera de este canal Aquí se quiere a chile ¿Habéis escuchado cachoperros? ¡Dios! Aquí es un canal de cachoperros Esto es un canal de patriotas Si no te gusta, fuera de aquí Prefiero ser pocos, pero fiables Leales, lealtad ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, cachoperros! ¡Levantaos! Rinde honoris ante las autoridades El comandante del escalón naval Está compuesta por mujeres y hombres que mantienen un gran cariño y apego a la Armada de Chile Los cuales desde sus diversas disciplinas profesionales han decidido integrar sus filas con el propósito de contribuir a generar un vínculo y proyectar nuestra institución en la sociedad Además, colaboran activamente la Armada con desinteresada entrega, compromiso y patriotismo ¡Vamos! 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 La Fuerza de Presentación de la Academia Politécnica Naval, al mando de su director, el Capitán de Navío Gonzalo Beltrán Garrido, seguido de su Plana Mayor. La Fuerza de Presentación de la Academia Politécnica Naval, al mando de su director, el Capitán de Navío Gonzalo Beltrán Garrido, seguido de su director, el Capitán de Navío Gonzalo Beltrán Garrido, el Capitán de Navío Gonzalo Beltrán Garrido, en la Sección de Estandartes de los Mandos y Unidades Operativas de Reparticiones Navales y Escuela de Especialidades. Creada por decreto supremo el 10 de agosto de 1961 la Academia Politécnica Naval forma a los especialistas de la institución disponiendo para ello de los medios y planta docente manteniendo a lo largo de los años un respetado prestigio académico Durante sus 63 años de existencia ha entregado el sello de excelencia a sus egresados el que está basado en una sólida formación integral alineada con nuestro ETO Naval lo cual se adapta a las nuevas exigencias incorporando variables como la innovación e investigación áreas vitales para contribuir al cumplimiento del Plan Nacional Continuo de Construcción Naval para el País Para ello, el plantel trabaja permanentemente en la formación, instrucción y vinculación con el medio desarrollando y controlando sus diferentes etapas a lo que se suma la capacitación en competencias operativas técnicas y administrativas de alumnos interinstitucionales y extranjeros lo que se traduce en un perfeccionamiento continuo de cada uno de sus alumnos a lo largo de la carrera profesional La Academia Politécnica Naval es el puente con la sociedad civil que trabaja en la búsqueda de soluciones tecnológicas aportando ideas innovadoras para acortar las brechas que permitan contribuir al desarrollo de nuestro país a mediano y largo plazo con el propósito de posicionarnos como actores relevantes a nivel nacional e internacional Entonando el himno del Cuerpo de Infantería de Marina iniciará el desfile ante las autoridades el Batallón de Infantería de Marina Nº 21 Miller de la Brigada Anfilia Expedicionaria de la Armada de Chile bajo el mando de su comandante el Capitán de Fragata Infante de Marina Raúl Torres Ramos ¡Gracias! 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 La Brigada Anfilia Expedicionaria es la principal fuerza operativa de combate que dispone la Armada para la proyección del poder naval desde el mar hacia tierra. Su capacidad expedicionaria, alto grado de avistamiento, disponibilidad y flexibilidad de empleo, la hacen particularmente polivalente. ¿Por qué se cuenta? Aquí no hablaron. Aquí respetaron el himno, chicos. Aquí respetaron el himno. Por los boinas negras no fueron cosas. ...cortundes, tradiciones, historia y doctrina común que han sido forcadas en el retos del Infante de Marina con más de 200 años de experiencia operativa, de entrenamiento y de combate, lo que los identifica y les da un especial sentido de pertenencia que los distingue como guerreros anfibios. El Cuerpo de Infantería de Marina constituye una poderosa fuerza para proteger los intereses de Chile, tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional. En los últimos años, sus unidades e integrantes han estado presentes en diferentes ejercicios internacionales, en misiones de paz, en distintos puntos del medio, y prestando apoyo humanitario en situaciones de emergencia en nuestro país, destacando su participación durante los últimos tres años en la macrozona sur, dando cuenta de su patriotismo, lealtad, profesionalismo, cohesión, nobleza, carácter y templanza, propios del carácter que los distingue y siendo consecuentes con su condición de fuerza lista para actuar. Los soldados del mar, que hoy desfilan orgullosos ante la tribuna de honor, constituyen la principal fuerza anfibia y de despliegue, Rápido con que cuenta la nación. Module 4 Ejecutor ¡Gracias! Con el desencajonamiento de la banda de guerra y de músicos de la Academia Politécnica Naval concluye la presentación del escalón naval en la gran parada militar 2024 en el día de las glorias del ejército. ¡Increible el escalón! ¡No olvidéis comprarlo en mi libro! ¡Ya sabéis, en Amazon! ¡No os olvidéis comprarlo en mi libro! ¡Muchas gracias a la gente que compró mi libro! ¡Nos vamos a despedir, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Un besito! ¡Os quiero! ¿Queréis más escalones? ¿Queréis algún tipo de vídeo de riesgo? ¡Hasta pronto! ¡Vámonos!